Vaya que el regreso a clase se ha vuelto polémico, pero lo que es una realidad es que el retorno a las aulas de manera presencial a los estudiantes de educación básica ha generado a los padres de familia una especie de confusión y ansiedad ante la indecisión si llevar o no a sus hijos a la escuela. Un estudio de la UNAM revela que esta fase de la pandemia que se vive en el país es necesario abordar de una manera clínica aquellos procesos de ansiedad que se vuelven un trastorno, es decir, la ansiedad y preocupación excesiva difíciles de controlar y que interfieren en la vida diaria. Las principales características de la ansiedad es una combinación de preocupación y miedo constante y excesiva, y es decir, un malestar entre lo que estoy pensando y sintiendo, acompañado de respuestas fisiológicas comunes como taquicardia, dificultad en la respiración, sudoración, sensación de ahogo, falta de aire, ochornos o escalofríos, entre otros. Lo más importante de estos casos es expresar los miedos y preocupaciones a nuestros seres de más confianza. ¿Y usted mandó a sus hijos a la escuela? Coménteme. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!